Daniela Alexis, artísticamente conocida como Bebesita, es una de las conductoras más polémicas, pero ha demostrado en varias ocasiones, que no le importa el que dirán. En esta ocasión, la famosa aseguró estar conforme con su cuerpo después de recibir algunas críticas por su peso, detallando que está gordita, pero sabrosa. A través de su cuenta de Instagram, la ex participante de Enamorándonos compartió una instantánea en la que apareció con un conjunto formado por un crop top y unos pantalones con varias rayas de colores. Asimismo, la presentadora lució unas hermosas extensiones que le permitieron jugar con su logo, logrando un estilo muy similar al de la camaleónica Kylie Jenner. Bebesita mostró su esculpido abdomen, sorprendiendo a los cibernautas, quienes le dejaron cientos de mensajes de amor. En pocas horas, la fotografía alcanzó 73.221 me gusta y 434 comentarios llenos de positividad y apoyo. Recordemos que Daniela Alexis ha sido víctima de los medios y de los haters, pues en distintas ocasiones han criticado su apariencia y la han acusado de someterse a procedimientos quirúrgicos en aras de mejorar su aspecto. Sin embargo, Bebesita ha demostrado una y otra vez que no se arrepiente de nada. Hace dos semanas, la presentadora compartió una instantánea en la que presumió su esbelta figura en un ajustado traje de baño color rosa. Daniela decidió confesarles a sus fans que su silueta era obra del doctor Alexis Mujica, quien se especializa en cirugías corporales y faciales. Esa publicación alcanzó 144.913 me gusta y 937 comentarios, mediante los que sus más fieles seguidores le agradecieron su honestidad y la felicitaron por su innegable belleza. ¡Gracias!